¿Qué tal amigos? Muy buenas, mi nombre es David Moreno y estoy muy feliz de que puedas estar viendo este vídeo donde vamos a hacer una de las formaciones del equipo Mente Millonaria. En este caso vamos a ver las fases por las que debe pasar cada nuevo distribuidor que patrocines dentro de la compañía OrganoGor. Vamos a ver diferentes puntos dentro de esta formación. Vamos a empezar por las fases del nuevo distribuidor. A continuación veremos la escalera y luego veremos el pulido al diamante. Bueno, antes de empezar, por supuesto que te quiero dar las gracias, sobre todo por tu tiempo al dedicar y asistir a esta formación. Bueno, te recomiendo encarecidamente de que tomes notas. Seguro que hay cosas que vas a querer recordar dentro de unos días, mañana o enseñarle a tu equipo. Y es importantísimo que tomes notas. Si alguna de las cosas que vas a escuchar o ver las consideras importantes, Recomiéndaselas a tu equipo, pero siempre tomando notas. Hoy hablaremos, como te digo, de las fases por las que debe pasar cada nuevo distribuidor dentro de OGE. Las fases son muy sencillas de hacer. Transmíteles a tu equipo cuáles son los pasos que hay que hacer. Ya sabes, acabas de patrocinar a un nuevo distribuidor, se ha asociado contigo porque ha confiado en ti. Y debes, además de los cuatro pasos y cuatro preguntas, darle un plan de acción. Si no le das un plan de acción, la persona nueva, el nuevo socio, no va a saber qué hacer dentro de OGE. Entró con emoción, compró su paquete de negocios, plata, oro o bronce. Pero a pesar de haber comprado ese pack de negocios y estar activo, no sabe exactamente cómo desarrollar esta actividad. Dale un plan de acción y ayúdale a desarrollar su negocio para que tú tengas éxito. El paso uno, o la fase primera, por supuesto, es estar activo dentro de OGE. El siguiente paso que debes enseñarle a tu nuevo distribuidor es que en la menor cantidad posible de tiempo, o sea, lo más rápido posible, que esté calificado. ¿Cómo se califica un nuevo distribuidor? Cuatro pasos, cuatro preguntas. Ahí tienes las fiestas de café en las que procesando la lista de contactos vas a poder asociar a personas que sean consumidores o que sean nuevos distribuidores del negocio de tu nuevo socio. Así que califica en el menor tiempo posible con dos socios. Ya sabes, uno se asocia en el binario en el lado izquierdo, el otro en el lado derecho, y de esta manera, con dos socios, con al menos 50 puntos de volumen cada uno de ellos, tienes a tu nuevo socio calificado. ¿Cuál es el paso siguiente? Atento a esto. Diez clientes. Esa es la base para el negocio sólido dentro de nuestro equipo mente millonaria. Esto es lo que diferencia a nuestro equipo de otros equipos. Así que dile a la persona que acabas de asociar contigo que la clave después de estar calificado no es seguir buscando nuevos socios, sino, en el menor tiempo posible, tener diez clientes minoristas que compren café todos los meses. Los primeros suelen ser nuestros familiares, eso está claro. Nuestros amigos nos quieren hacer un favor o utilizamos el guión de llamadas para vender algunas cajas de café que luego se van a hacer clientes fijos. Sea como sea, es importantísimo que le digas a tu nuevo socio que la clave del negocio exitoso en OrganoGold es, en el menor tiempo posible, tener diez clientes. Por tanto, de diez a quince cajas de café vendidas cada mes. Eso es lo que va a posibilitar que el nuevo socio sea Star Archiver. Un Star Archiver, recordamos, es un distribuidor independiente de OrganoGold que adquiere cuatrocientos cincuenta puntos o más dentro del mismo mes. Si tiene diez clientes, ¿va a necesitar café? El Star Archiver se basa en, primero, tener los clientes. Luego, vas a necesitar café para repartir y para seguir con tu lista de contactos, seguir creciendo tu lista de contactos y también vas a necesitar café para tu propio consumo. Así que, si sumas las cajas de café que vas a vender a tus clientes, más las tuyas de consumo propio, más las que repartas como muestras de solo o de LRT, ahí tienes el número de cajas de café que necesitarás comprar este mes. La base de todo, como te digo, amigo, es diez clientes. Ahí está el Star Archiver. Y ahora, enseña eso al equipo. Si enseñas el Star Archiver y cómo se construye un Star Archiver en tu equipo, tienes a un distribuidor fuerte, sólido, que compra café todos los meses y que tiene clientes que, aunque no se asocien con él, compran producto mensualmente. Cuando tú le has enseñado a llegar a Star Archiver a tu nuevo socio, él, por duplicación, va a enseñar a sus nuevos socios a hacer lo mismo. Cuando tu socio tenga cuatro directos que sean Star Archiver, y cada uno de ellos, duplique cada uno de ellos, tenga un binario calificado con dos, es tarde el tiempo que tarde. Pero, entendamos bien el concepto, no es que se compre café para vender, sino que primero se tengan los clientes, luego se necesite comprar producto para vender a sus clientes, o sea, vas a tener el café vendido antes de comprarlo, y ahí nace el Star Archiver. Duplicando ese esquema, tenemos a un distribuidor platino. Tenemos a un distribuidor con cuatro socios, que son Star, o sea, cuatro socios que tienen diferentes o más, y cada uno de ellos tiene al menos dos. ¿Cómo se consigue ser Zafiro de Orrano Volvo? Teniendo tres personas en tu equipo que sean platino. A continuación, veremos la escalera. ¿Qué es la escalera? Es un sistema que hemos creado dentro del Equipo Mente Millonaria para explicarte cómo se llega a diamante en base a lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero es, hazlo tú primero. Tú tienes que mostrar a tu equipo cómo se llega a platino, así que llega tú a platino. Lo siguiente es, enseña a tu equipo. Si ya sabes tú cómo llegar al platino, haz que te sigan. Y lo siguiente, aprende, fórmate, capatítate. Un líder nunca deja de aprender y formarse. ¿Qué es la escalera? La escalera es un esquema muy simple para que entiendas y enseñes a tu equipo cómo llegar a lo más alto, cómo llegar a lo más alto. Comenzamos. ¿Qué necesitas para alcanzar el rango de Zafiro? Una vez entendidos las fases del nuevo distribuidor, un Zafiro es un distribuidor independiente que tiene al menos tres platinos de distintas líneas. Esto es muy importante. No tres platinos en una misma línea, sino tres platinos de líneas distintas. Pueden ser primeras líneas o no, pero lo importante es que sean de distintas líneas. Por ejemplo, puede ser un distribuidor firmado directamente contigo que llegue al rango de platino, una otra línea en la cual tu tercer socio, tercera línea, sea platino, y así consecutivamente. Pero es importantísimo que sean de distintas líneas. Un Zafiro sólido necesitará de cuatro platinos. Siempre cuatro pilares hacen que el edificio suba más alto. Un Zafiro son 14.000 puntos de calificación. Cada platino, como sabes, son 5.000 puntos. Así que ya tienes la estructura de cómo llegar a platino y cómo construir un Zafiro. La escalera sigue subiendo. ¿Cómo se llega a Rubí? ¿Qué necesitamos para alcanzar el rango de Rubí? Cuando has calificado a cuatro socios de tu equipo para que lleguen a platino, trabaja con todos ellos y haz que tres dupliquen. Haz que tres tengan cuatro platinos cada uno de ellos. Eso los llevará directamente a Zafiro. Así que con tres Zafiros y un platino de distintas líneas, tienes un Rubí. 40.000 puntos de volumen se construyen con tres Zafiros y un platino. ¿Qué necesitamos para seguir subiendo de la escalera y alcanzar el rango de Esmeralda? Es muy sencillo. Trabaja con tus socios comprometidos, no con todos, solo con los comprometidos. Y a ese Zafiro, como tú ya has llegado a Rubí, enséñale cómo tú has llegado. Enséñale a ese Zafiro que necesitará tener platinos y lleva a ese Zafiro a Rubí. Lleva a ese socio Zafiro a Rubí, lleva a tu tercer socio calificándolo a Zafiro y consigue un nuevo Zafiro. Dos Rubís y un Zafiro te llevarán a tener 80.000 puntos de calificación. Por lo tanto, tendrás el rango de Esmeralda. ¿Y cómo se llega a Diamante? Subimos la escalera. Un Diamante es un consultor de Organobor que tiene un Esmeralda en su equipo y tres Rubís. Eso te supone 200.000 puntos de calificación. Por lo tanto, teniendo un Esmeralda y tres Rubís, calificas directamente a Diamante. Pero, fíjate, la clave de todo no es el PIN. La clave de todo es los 10 clientes. En base a eso se ha construido un Star Shiver y en base al Star se ha construido un platino sólido. Duplica y llegarás arriba. Tu objetivo no es alcanzar un determinado rango. Tu objetivo es mejorar como persona cada día y pulir tu Diamante. Recuerda que un Diamante es un trozo de carbón sometido a una gran presión. Te dejo tres tareas. Algo que recordar. Recuerda la escalera. Dibújala. Muéstrasela a tu equipo. Es importante que ellos sepan cómo se hace. Te dejo algo que sentir. Visualízate como Diamante. Y te dejo, por último, algo que hacer. Son varias cosas. Lo primero. Márcate un objetivo. Recuerda. Primero, ser. ¿Quién quieres ser? Segundo, hacer. ¿Qué necesitas hacer? Para ser la persona que deseas ser. Y por último, tener. Dedica dos o tres horas a definir exactamente lo que quieres. Define exactamente el sueño que quieres. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres llegar a tener? Pero recuerda que para llegar a tener eso que deseas, vas a tener que hacer un proceso, como hemos dicho antes, de pulido de diamante. Para ser la persona que te va a llevar a lograr eso que deseas. Pero tienes que saber qué es lo que quieres y no lo vas a lograr. Lo siguiente. Pon una fecha y una cifra. Es importantísimo. No vale decir, voy a ser diamante y ganar mucho dinero. No, por ejemplo, si deseas lograr eso que tú deseas, supondrá una cifra. Por ejemplo, necesitarás un millón de euros para lograr ese sueño. Y tienes obligatoriamente que poner una cifra para esa, una fecha concreta para ese deseo que quieres lograr. De tres a cinco años, por ejemplo, sería una cifra bastante asumible. De tres a cinco años sería bastante asumible. Así que no valdría, quiero ser diamante y ganar mucho dinero. Pero lo que sí es importante es este ejemplo. Estoy feliz y agradecido ahora que gano un millón de euros. Lo he logrado antes del 31 de diciembre del 2019. Eso es un objetivo. Y lo último para hacer es, capacítate cada día. Fórmate, aprende, lee, oye audios. Pregúntale a tu patrocinador que te ayude a esos audios que necesitas para capacitarte y formarte. Siempre ellos, tus patrocinadores, tu upline, te va a dar las herramientas que necesitas. Si no hay un patrocinador que te esté ayudando, siempre pide ayuda hacia arriba. Conoce tu línea ascendente y pide ayuda hacia arriba. Si estás en nuestro equipo Mente Millonaria, ayúdate siempre de la persona de upline. Busca ese upline que te puede ayudar y, como bien dice ahí, muestra esto que acabas de aprender a tu equipo. Muestra este plan. Así que, te dejo con esto para recordar, te dejo algo que sentir y te dejo una tarea para hacer. Se despide de ti, un servidor. Deseándote muchísimos éxitos y gracias por tu atención, David Moreno. El equipo de empeñadores Mente Millonaria. Y recuerda que tu éxito es nuestro éxito. Podés encontrarnos en mi Facebook, aquí tienes una.mente millonaria. Un saludo. Chao.